En este 7 de abril, viva la voz. El evento donde muchos luchadores de Chile deberían estar, ya que se bochaban caluros y se querían bajar. Fue el luchador contra el actor. El actor campeón. No me interesa que sea campeón. Porque quien le ganó, le ganó a Yotro. El peor campeón que ha tenido esta agrupación. El peor, que la gente lo ha visto. La gente ha visto que ese hueón... de la mierda. El título nunca tuve que haber salido de acá. ¡Nunca! Pero me cagaron la vez pasada, con el agua, con el buni... con los otros 4... ¡Claro! Así cualquiera. Pero ahora eres un mano a mano. Un mano a mano entre el campeón y el mejor ex campeón que ha habido. Así. Si ya lo saco. Si se lo pierden, no se lo vuelvan bien. Porque aquí estamos bestializados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!